A raíz de la recuperación de los dos casos positivos de COVID-19 en Sonzón y la reapertura de algunas actividades económicas, la indicación médica es no bajar la guardia ante el COVID-19, ya que los riesgos siguen presentes. Según los especialistas médicos, ante la reactivación de algunas actividades no se disminuir los cuidados. Estos deben de ser aumentados ante el flujo de más personas en las calles y en los espacios públicos. Acatar las normas, las normas son para todos los ciudadanos del municipio de Sonzón, no solo los ciudadanos nacidos o que habiten el municipio, sino también para la población extranjera. Desafortunadamente hemos visto con preocupación desde el hospital que personas digamos de otros departamentos, de otros municipios, de otros países sin las debidas medidas de protección. Eso es preocupante porque entonces estamos bajando la guardia, es como si estuviéramos bajando la guardia la población en general respecto a la infección. Se supone que la infección aún continúa. Estamos en un pico como de meseta, es decir, de estabilidad, pero no quiere decir eso que la infección haya cedido. No. Que no se hayan presentado nuevos casos es afortunado para el municipio de Sonzón, pero tenemos que tener y seguir teniendo en cuenta las normas y los estamentos que se han, digamos, estipulado desde las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales. Dependen en mayor medida de los ciudadanos que la cifra de contagiados en Sonzón, no solo del COVID-19, sino de otras infecciones, no aumente, siempre y cuando se acaten las medidas de protección personal y colectiva. Es indispensable que cumplamos la norma, no solo porque nos estén viendo o la policía nos vaya a detener o las autoridades nos vayan a sancionar, no, porque si me cuido y nos cuidamos, así protegemos a toda la población en general, sobre todo a los más vulnerables. Esto es para todo, todas las personas que habiten en el momento en el mundo. Entonces, hay que acatarlas. ¿Cuáles son las medidas? El uso de tapabocas, el conservar la distancia, el no tener cercanías de saludos, de abrazos. Desafortunadamente en el momento no es, no se puede. En el Hospital San Juan de Dios seguimos recibiendo sintomáticos respiratorios. Afortunadamente la gente ha tenido conciencia y ha, digamos, utilizado las otras vías de comunicación que hay con el hospital, telefónica, para no llenar el servicio de urgencias. Pero sin embargo, siguen llegándonos a nuestros servicios de urgencias sintomáticos respiratorios. Y desafortunadamente vemos con preocupación eso, que faltan medidas de cuidado y faltan medidas de protección, sobre todo de las personas cuidadoras, de otras personas vulnerables, adultos mayores o que tengan algún impedimento físico. Entonces, les están trayendo y les están llevando toda esta infección desde la parte de la calle o del contagio en la parte de afuera. Entonces, tengamos siempre las medidas de protección a la mano, no bajemos la guardia respecto a la infección. La invitación final es a que todos cumplamos con las normas que buscan la protección de salud, en especial de la población más vulnerable.